Sé que es muy duro todo lo que estás viviendo. Pero sabes una cosa, Pablo. Sé que a Emilio no le gustaría nada que llorara su muerte eternamente. Roca era un guardia civil. Y la posibilidad de morir iba incluida en su cargo. Asúmelo de una vez, hijo. Elisa, hija, ¿quieres dejarnos un momento a solas? Elisa, por favor. ¿Qué va a decirme, madre? Que la vida está llena de golpes y de pérdidas. Y que no debería llorar eternamente. Exactamente. No puedo aceptar que mi hijo se pase el día llorando como una mujercita. Y menos por un... ¿Por qué no dice la verdad? Usted quería que Roca muriese porque no puede soportar que yo le quisiera. Pese a ser un gran hombre. El mejor. Por lo que a mí respecta, Roca no era más con depravado que se aprovechó de mi hijo. No voy a permitirle que hable así de él, ¿me oye? Roca era mucho mejor hombre que usted. Y le diré más. Si Dios realmente existiera, si en este miserable mundo quedara una abrina de justicia, no debería haber sido él que moriera. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? Ya lo he oído. Pero está claro que ni ahora ni nunca va a escucharme. Pablo, vuelve aquí ahora mismo. ¡Pablo, ven aquí! ¡Pablo!